¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandox Gamer, donde vamos a continuar con Metro Exodus, exactamente en el sitio en el que lo dejamos en el anterior capítulo. Si os gusta mi contenido, los vídeos que subo, como comento o los análisis de mi otro canal, de mi canal principal, no olvidéis suscribiros, dejadme likes, eso me ayuda un montón a seguir creciendo y a poder seguir haciendo en definitiva este tipo de vídeos. Nada, seguimos donde lo dejamos, estamos en un túnel, tenemos muy pocas balas, no tenemos recursos y vamos poquito a poco intentando no hacer ruido, cargándonos a las ratas gigantes que nos van saliendo, pero la cosa no pinta nada bien. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. De estas sí tenemos, pero claro, estas hacen un ruido horrible, vendrían todas corriendo. Así que hay que ir piano, 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 piano. ¿Eh? ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Tengo que ir hasta allá! ¡En serio! What the fuck, man. What the fuck, man. Ah, bueno, al menos tengo una barca. ¡Mira tú qué bien! Tenemos una barquichuela. ¡Uy, pues por ahí las ratas no nos van ni a ver. Genial. Pues de puta madre. Vamos a ver si podemos conseguir por aquí algún recursito que seguramente hay. ¡Uy, qué rico! ¡Uy, mamá! ¡Qué rico! Por aquí seguro que hay algo. ¿Eh? Un arma montada. Esto. Todo lo que consigamos nos va a venir estupendamente bien. Eso. Seguro que sale algún bicho ahora cuando volvamos, como si lo estuviese viendo. Una mesita de trabajo me vendría también que ni pintada, ¿eh? Ya sé que no va a haber, porque no va a haber. Pero vendría, vamos, estupenda. Vamos a coger la seta. Nada. Pues venga. Teniéndolo todo, vamos a cargar el... La linterna. Tiqui, 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 tiqui. Siempre bien cargadita. Y... Vámonos. Oye, el candil ese... Igual lo enciendes, ¿o qué? Digo... Claro, joder. Vamos. Vamos. Para poder apagar esto. O no, lo dejamos encendido. Bueno, no lo sé yo. Oh, fuck. It's not good, man. Madre mía. Me va a atacar un bicho. Espero que no sea un siluro como el del... Capítulo 5 era... 5, 6, no sé. Espero que no me ataquen un siluro. Porque vamos... Creo que vamos hasta aquí. Y aquí vamos a parar. Aunque podemos seguir, pero vamos a parar. A ver qué hay aquí. Porque si me dejan parar es porque hay algo, ¿no? No sé si me conviene. No sé si me conviene. A mí esto. No deberían ver bien con la luz los bichos. Uy, cómo no. Cómo no se me va a olvidar quitar... El sonido del móvil. ¡Deja de gritar! ¡Demonio! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Madre de Dios. Unos bichos. ¡Ah, la alegría! ¡Alegría! ¿Dónde están? Están por todas partes. ¡Alegría! 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 ¡Muy bien! ¡Genial! Tú sigue así. ¡Madre de Dios! ¡Qué mal! ¡Hombre! ¡Qué mal! Total, que creo que esto no me va a servir para absolutamente nada. ¿Qué? Sí, mucha escopeta, mucha leche, pero no... Ahí hay otro. Premio. Y ahí hay otro. No, es el mismo. A ver... A ver... ¿Aquí había más? No. No paro. Vale. Uy, a ese se lo han cargado. ¿Estás de un bicho? ¡Ay, qué cosa más mona! ¡Uy, qué cosita más mona! ¡Uy, qué cosita más mona! ¿Me dejas pasar, colega? Va, están poniendo las armas finas. ¡De mierda! Se están poniendo las armas finas de mierda. Bien. ¿What? ¿What is that? A ver... ¡Cuaderno desgastado! Uy, aquí estoy cogiendo un montón, ¿eh? Madre mía. Todos, de momento. Parece que ya estamos más o menos instalados. Es una sensación extraña. Se acabó la vida. Todo el mundo ha quedado reducido a cenizas. En la radio no se escuchan más que interferencias. No nos queda tanto tiempo. El contador pita como un descosido. Sin embargo, el ejército no puede dejar la farsa. Para empezar han creado un comité, un departamento especial. ¡Qué oficial! A los civiles les da lo mismo. Antes se quejaban porque los trasladaban a Sivirskaya. Y cuando el ejército puso fin a la inmigración, empezaron a pelearse por los puntos más alejados de los túneles. ¿Qué diferencia hay? Apenas la mitad de nosotros seguiremos vivos en un mes. Estoy mareado. Me pregunto cuánta radiación he recibido en el último mes. El director del partido de radioprotección parece que lo han estado fabricando en el instituto. Pensaba que lo hacían para que la gente no entrase en pánico. Pero no. Me he empezado a sentir mejor en cuanto me he puesto la dosis. Parece que nos quedaremos por aquí una temporada más. ¿Cuántos años han pasado desde toda mi vida? Chicos, me da muchísima pereza. Os lo pongo así un poquito. Que lo podéis ir parando para leerlo. Y ya. Cinco últimos frascos a colia. Ya les habéis acudido. Con esto debería mejor un tiempo. Ya me he hartado quedarme sentado en este agujero. Los demás dicen lo mismo. Vamos a divertirnos. A abrir las olas un poco antes de que llegue el final. Bueno. Y ahora saldré otra vez a... Donde he entrado. A la barca. ¿Habéis visto que bichos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya ha estado todo! ¡Joder, si lo sé, no entro! ¡Cago en la madre que me parió! He gastado todo. No tengo ya balas ni nada. Tengo una mierda ya. ¿Para qué coño he entrado aquí? ¡Ah, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Qué gusano más gordo, tú! ¡Me ha echado a todos para afuera! Ahora me va a venir una langosta de estas y me va a comer. Va a decir... ¡A comer! Mira, estos bichos me dan un malfario. Es que son como los de Half-Life. Que te cogían y te iban subiendo y te comían al final. Me están tirando toda la mierda encima. Mira un bicho de esos. ¡Ah! Otro bicho de esos. ¡Ah! Eso. Otro bicho de estos. ¡Ah, joder! No puedes ir más rápido, colega. Te van a matar. Te lo he dicho. ¿Qué haces? ¿Qué no disparas, chico? Ya, ya lo sé. Ya sé que soy idiota. No hace falta que me lo digas. ¡Ay, Dios mío! A ver... ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Montarme aquí... Y ir bajándome para pegarles a esas cosas, supongo. Porque si no, ya me contarás tú. Eo, camina. El problema es que tengo muy poquitas balas. Y a mí lo que me molaría sería darle a apuntar sin más y que sacase la pistola. ¡Anda, se puede ir rápido y todo! ¡Vale, pues dale un poquito rápido, tío! ¡Vale, aquí están los primeros! Uno... Y dos. ¡Venga! Ahí hay otro. Pues nada, iré poquito a poco. ¿Qué os parece? Vamos poquito a poco. Matando bichos. Por ahí estoy viendo unos cuantos. ¡Uy, uy, uy! ¡Se hay como un montón! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Epa! ¡No te he dado! No tengo muchas balas, la verdad. Pero supongo que poco a poco... No me los puedo ir cargando. Ah, ha aparecido otro... Ha aparecido más. Por todas partes. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. ¡Madre de Dios! ¡Hay un huevo! ¡No paran de salir! ¡Venga, sigamos! Venga, sigamos. Ya no aparece nada más. ¡Venga! 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 Vale, ¿dónde me estás disparando tú? ¿Podemos irnos? No quiero que haya más Alguien me está disparando No me gusta un pelo Voy a correr, qué narices Vale Pues no me ha durado mucho el correr Ponte la máscara Y por favor, corre ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? ¡Wow! ¿Qué? Lo estoy disparando ahora mismo Ya, tienes hasta pegada Quita No tengo balas No tengo balas ¡Eh! No tengo balas No tengo balas No tengo balas Sigo sin tener balas Sigo sin tener balas ¿Ya está? ¿Has dejado en paz? Vamos a meternos por aquí a tomar leche Y a llegar hasta algún sitio Onde pueda salir del agua La verdad es que Cada vez que tengo una experiencia con el agua No es muy agradable Que se diga Mira, se me han dado cosas Por ahí está Sé que tarde o temprano te voy a tener que atacar Pero no va a ser con balas con lo que te voy a matar Estoy convencido Madre de Dios Pero que demonios es esto What? Ay, balas Me han dado balas Estamos de enhorabuena ¿Qué? Muy vale Si es que aquí no puedo respirar ¿Y dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Por aquí Uy, espérate Vale Hecho Ay, Dios mío Te rompen la máscara En vez de respirar mal Y tienes que coger el mando Para ponerle la tirita Este es un incordio Uy, mira Por aquí resbalo Un poquito Coño, dale Cuatro balas No tengo balas Uy, uy Vamos a ver Santo Dios Bueno Esto puedo hacerlo a cinco Y a ver No tengo balas Uy, uy ¿Qué? Hago siete de estas Porque otra cosa Y a ir tirando Y a ir tirando Y recogiendo Y malamente Aquí sí que lo voy a resbalar ¿No? No me agarres balas No me agarres balas Que pierdo Mis balas Por favor Solo tengo seis No me agarres balas No me agarres balas No me agarres balas ¿Qué? What the... Joder Me cago en la madre Que te parió He perdido una bala ¿Qué? Joder Me cago en la... Muy bien ¿Alguno más? ¿Alguno más? Vale Me vendría muy bien Que me dieseis balas Normales y corrientes ¿Sabéis? Porque no tengo Joder Pisaos sois Demonios Venga Anda, mira Aquí sí Me sigue contando el aire ¿Eh? ¡Uh! Oye, cinco minutos de aire Joder De puta madre Vale ¿Y aquí qué? Vale Pues se da cuestión de ir corriendo por aquí Para que no me dé el bicho ¿No? ¿No? Vale Uno más Uno menos Qué estrés Demonios ¡Uy! Balas Balitas ¡Uh! ¡Qué guay! Tengo un montón ya Voy a seguir Guardando pistas Por lo que pueda pasar ¿Has pasado por ahí ¿En serio, colega? Ah, ahí estás Muy bien Vamos a usar un botiquín Que me está diciendo Todo el rato Que lo use Vale Vale Creo que ya he llegado al límite De mis ¡Opa! ¡Uy! Una mesa de trabajo Bien A ver ¿Qué puedo hacer? Vamos a limpiar las armas Esta por lo menos Quiero que me funcione Genial Y esta También No A ver Ahora Vale Balas Me han dado un montón De estas ¿Puedo hacer? Ah, es que esta es carísima, macho Diez Pero esta la recupero Esta la recupero Al menos Vale No, no voy a arreglar la máscara No, no, no No tengo No tengo mucha cosa Así que Lo siento Pero la máscara Se va a quedar sin arreglar Aquí ya como de entrar Así, ¿no? O sea, aquí no hay nada Aparte de la mesa esa Esto me va a costar caro Haber entrado aquí A ver Vale Vale Ahora entonces Tengo que Joder Sabía ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé No sé ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Algo aquí? ¿Algo con esto? No ¿Algo por aquí? No A ver ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Salve ahí ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Colega No tengo ni idea Ah, mira Hay una lancha buena Hay una lancha cojonuda ¿Cómo lleva ahí arriba? Colega What the fuck ¿Y eso se han vuelto a salir? ¿Cómo llegó aquí arriba? Amigo Creo que hay alguna escalera Que no haya visto No No hay nada que no haya visto de aquí Estoy dando vueltas Como un capullo Estoy dando vueltas como un capullo ¿Qué? Venga, tío ¿Qué? 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 ¿Aquí qué? ¿Aquí qué, colega? Quédate arriba Quédate arriba Quédate arriba Y aquí No puedo subir Y aquí No puedo subir ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Por qué estoy resbalando todo el rato? A ver ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo subo yo ahí para bajar la chalupa esa? ¿Me lo explica alguien? ¿Cómo le hago? A ver Eso es una puerta No, eso está tapado Tapadísimo ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Ay, Dios Y el idiota ese me sigue pegando ¿Qué? ¿Tengo que ir para allá? Pero si por ahí es por donde he pasado, ¿no? Por aquí es por donde he pasado ya, ¿no? He bajado esto Estaba aquí Aquí no hay nada que hacer ¿Qué demonios, tío? O sea, what the fuck Estoy gastando todo el puñetero aire Estoy gastando todos los puñeteros botiquines Y no sé qué coño tengo que hacer Por favor, eh Una solución quiero Ahí no me puedo tirar porque es agua Tiene que ser algo por aquí dentro Pero ¿Qué? Joder, macho Tengo que tirar al agua No te puedo creer No me tendría que tirar de aquí No te creo No te creo Que me tengo que tirar de aquí ¿Aquí? ¿Aquí? No sé Anda, mira Me he escondido, ¿no? Yo no sé A ver No me dispares Espera Me he equivocado No me dispares No me dispares No me gusta que me disparen No, no Eso Bueno Vamos a ver Esto aquí Eso es la Vale Eso era la pista Para entrar por aquí Vale Ay, qué asco Por Dios ¿Qué? Que no subo Que me resbalo Estoy arriba Voy a tirar la chalupa Abaixo Qué montón de cosas Y así ya tengo una lanchita buena Que no me va a poder destruir Porque es una táshlica Para poder correr por ahí Vale A la carne ¿Qué? ¿Anything more? ¿Anything one more? Go, 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 go Lo sabía Lo sabía Ay, si te estoy dando, tío ¿Qué? What? A ver ¿Dónde estáis? Salís por delante Si sois valientes Mira cómo se va por allá A cascarla Venga A navegar Fuerte Como el viento Corre por el agujerico Venga Venga Corre Venga Corre Como si la vida Te fuese Dillo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha sido ese Mi, mi, mi? ¿Qué? Oh, está en la calle Mira qué bien Cada vez What? Estoy alucinando Un huevo Madre mía Cómo estoy alucinando Qué barbaridad Pues está ¿En serio? Hostia, no me jodas Que se ha muerto Ana No me jodas Que se ha muerto Ana Estoy flipando en colores Estoy flipando en colores Chútate Y Ana desaparece Bueno Chupi Vale He tenido unas soluciones Cojonudas No sé dónde estoy Sigo Tocadísimo Necesito Cosas Y aquí no las voy a encontrar Uy Olé Dos minutos de cosas Muy bien Siete segundos ¿Qué? ¿Qué? Está flipando Muchísimo Está viendo a gente Por todas partes Voy a correr un poquito Porque si no voy a morir Muy fuerte ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Joder Si que hace flipar La radiación ¿No? ¿Qué coño? Por ahí va alguien andando Por ahí va alguien andando Por ahí va alguien andando Vale. Sí, cerré la puerta. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tú has estado ahí sentado desde que llegó la advertencia. Mientras tanto, yo he estado controlando la puerta todo ese tiempo. Aquí abajo estaba pasando de todo. Atascos nunca vistos, accidentes por todas partes, equipos de emergencia atrapados en la carretera, como muchos otros. Todo se volvió un infierno. La gente se abalanzaba hacia la puerta con maletas, sin mochilas, etc. Con los ojos en blanco. Yo tenía cinco soldados. Habría sido imposible aguantar. Empezaron a disparar al aire. La multitud retrocedió. Cinco personas acabaron aplastadas contra el muro de la estampida. No pude hacer nada. No pude. Y desde luego no voy a dejar que me juzgues. Ni tú, ni nadie. Adiós. Nos vemos en el otro lado, supongo. Vale. Sigo flipando. Uy, sí. Sigo flipando. Mira. Estoy flipando muy fuerte. Otro minuto. Otro minuto. Guay. Estoy flipando... Heavy, eh. Plank. Vamos a subir por aquí. Eh... What? Espabila. Espabila. ¿Ha dicho espabila o ha dicho algo en ruso? O ha dicho espabila en ruso y significa algo que yo no entiendo. Ja, 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 ja. Mira, huesos. O ha dicho espabila. Estoy en la calle. Ay... Fuera. A ver... Estoy, estoy aquí cerquita. De todas maneras creo que aquí ya no necesito la luz. Voy a ir mejor sin luz. Así no me ven. Vale. Uy, estoy muriendo muy fuerte. No, no. No, no. A ver. ¿Qué? 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 ¿Ven esa boca de metro? ¡Muevenla! Usen un sabot ¡No queremos metralla aquí! ¡Genial! ¡Partilleros! ¡Boca de metro a las 11 puntos! ¡Savot! Objetivo capturado. ¡Savot listo! ¡Dispale! ¡Mierda! ¡Vide el camino, muchachos! ¡Hala! ¡Madre de Dios! ¿Esos son humanos? ¿Qué? ¿Habéis visto esas huellas? Creo que tengo que seguirlas Pues por aquí vamos Míralo ¡Que fuerte! ¡Apenas te recibo, Coronel! ¡Hay muchas interferencias! ¡Cambio! ¡Que fuerte! ¡Apenas te recibo, Coronel! ¡Hay muchas interferencias! ¿Habrá algo aquí? No lo he recibido, coronel Repítelo, cambio No lo he recibido Repítelo, cambio Que contactes No hay nada más aquí Estaban encerrados aquí Cuando murieron Bueno, pues he conseguido Un montón de De cosas Uy Dame eso Me queda un minuto once Ah, no, he cogido un minuto once Vale, eh Eh, dame eso Y dos minutos treinta y tres Veintitrés, joder, treinta y tres Estoy que no veo Vale, tengo cuatro minutos veinte Eso es bastante Espero llegar a alguna parte Estoy siguiendo a un yeti ¿Se lo habéis dado cuenta? Ah, no hace quedar sin luz la La radiación Alta Eh, bien, ¿y ahora qué? Vale Eh, por cierto Creo que puedo hacer cositas ahora Sí, sí Puedo hacer cositas Tengo diez No voy a hacer más de momento Por si tengo que hacer balas Pero está mejorando Está mejorando la cosa Desde luego que sí Al menos tengo cosas para hacer Eso Por ahí no puedo Tengo que seguir hacia adelante Pues por aquí Voy a flipar un poquito más Aquí también Qué raro se ve todo esto No sé qué da monos What? Está flipando mucho Arquilando, ¿eh? Me está flipando Arquilando Cosa bárbara Colega Pero sí ¿Qué? Me estoy volviendo Loco poco a poco Poco a poco Pero qué cojones Me está pasando Esta es la puerta cerrada del otro lado ¿Por qué lo está flipando tanto? Si se ha metido el chute ese Super guay, ¿no? Pues que no sirve de nada El chute ese es super guay Qué mal rollete de esto Adiós 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 Si no habla Pues... Bloqueado ¿Esto es el instituto? ¿O qué? Madre de Dios Sí Sí, esto es el instituto Hostia Pues... Pues sí que se va a apurar una, ¿eh? Eh... Ahí tiene el nado Sí Eso es una flecha Casi ¿What? Ay, Dios mío ¿Por qué está todo el rato BBB? BBB? ¿Eso qué es? ¿Que hay mucha radiación? El pianito ¿Ya? Si lo acabo de cambiar ¿Qué? Me acabo de cambiar el filtro Me ha pedido otra vez Igual se le va la olla Y también tengo que andar Pasando un poco del tema No te he oído Me dices cosas así Gajitas Muy gruñonas Y no te entiendo Uf Hostia Es un gorila gigante Mutante No tiene nombre Pero me ve O me huele O lo que sea Madre de Dios Esperar No voy. A ver, ¿cuántas tiras por acá? Esa ha sido buena. Uy, quita en medio. Mírame, soy tu futuro. Me cagamos en balas. Vamos. Vaya. Vaya. No se mueren estos bichos. No se mueren. ¿Por qué? Que nada, ¿se da cuestión de pasar de él? No. No. Deco. No. 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 Me vas a obligar a dispararte. No quiero. Ah, joder, que larañas, que pesadilla. Seguro que a ese no le molestan. Vale, el otro es ciego y se mueve por sonido, así que no importa si pongo la luz a toque. Venga, vamos a cargar esto. TRIQUI 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 Y luces. Muy bien, y ahora queda. Vamos a ver que lo parió. No hay monos. También se ha abierto esa de ahí. ¿Qué hay en esta de aquí? Seguramente muerte y destrucción. Porque va a venir el tío feo a comerme, ¿verdad? Venga. El gorila se me da un mal rollete. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Ya no tienes más para pincharte, amigo. Aquí están solo mi niñera y mi muerte. Aquí están solo mi niñera y mi muerte. Ay, Dios. Ah, lo entierto. ¿Te has muerto o qué? ¿Te has muerto o qué? La madre que lo parió. Adiós. Pues no sé para qué me curo. Si me vuelvo a poner... Si me vuelvo a joder al instante. De verdad. Vale, por ahí entonces. Me quedan tres barras, nada más. Estoy tenso, estoy tenso, sí. Estoy un poquito tenso. Igual lo habéis notado porque no hablo mucho. Me tensa este juego un poquito, sí. Es lo que tiene. Que te persiga un gorila gigante... Ciego. Que te tensas un poquito. Otra vez. Madre de Dios. Estás muy para allá tú, eh. Oye, ya está, Ana. Pero sé que no es verdad. Así que voy a pasar un poco de ella. No me lo tengáis en cuenta. Ya voy, cariño. Ya voy, cariño. Está blanca. Como todos los que se mueren. Seguro que todo vas a seguirle. Anda la madre que me parió. Al menos era una mujer y va vestida más o menos como ella. Pero llevaba y... Ni sé el tiempo. A ver si... A ver cómo matamos al mono este. Porque está claro que nunca es a base de disparos. Gorila, eres un pesado, chaval. No ha picado. No ha picado. Está por ahí. Sí, ya, ya lo sé. Lo encontraré. O sea... Habla el tío, eh. ¿Por dónde tengo que vivir ahora? Por allí. Madre de Dios. Uy, está aquí. Oh, oh. Me ha pillado. ¿Cómo me ha pillado? ¿Y cómo me ha pillado? Ahora que me doy cuenta. Curioso. Curioso, curioso. A ver cómo... libramos el gorila este. Vale. Tres balas. Ahora ahí viene. ¿Qué... fácil de hacer. ¡No, no. No, no. Cá. Deja iré. Qué... A ver... Cá. Acá. No, no... No, no. No, no. Ops. ¡Fuck! 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 ¡Corre! 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 ¡Que te persigue! ¡Uff! Lía está de envío. ¡Madre mía! Paquetes entregados, tú. Instituto de Investigación de Medicina Extrema. Subdición de envío cancelado. El Regnergan F es lo que buscamos. Instituto de Investigación de Medicina Extrema. What? Ah, vale. Por aquí. ¡Hostia! Mirad. ¿Habéis visto esto? ¡Qué fuerte! ¡Ah, Dios! ¡Ah! 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 ¡Colega! ¡Hola, cariño! ¿Qué tal estás? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué tormento! ¿Qué? ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Qué fuerte! ¡Uf! Va a ser complicado salir de aquí Ya lo vais a ver Vale Ahí tengo que encontrar la forma De abrir esa puerta ¡Uf! ¡Epa! ¡Uf! 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 ¡Ahí hay otro! Sí, ya te he callado Yo he subido Vale, aquí está la apertura de la puerta. Qué tensión, de verdad. Esto no se paga, macho. Vale, ya se ha abierto la puerta y ahora lo que hay que hacer es... Ah, sí, bien. Pues no tengo más... No tengo más... Filtros. No tengo más... ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a matar a través de una pared o qué coño? Bueno, en fin. Vamos a dejarlo aquí por hoy. El próximo día seguiremos con estos gorilas, súper gorilas, que no ven un carajo pero oyen que es un primor. Ay, me está gustando mucho esta parte del juego. Si os está gustando a vosotros también tanto como a mí, dejadme un like y suscribiros para seguir disfrutando de este tipo de contenidos y que yo pueda seguir subiéndolos. Me podéis seguir también en redes sociales si os apetece para escuchar mis movidas o hablar conmigo para lo que queráis. Dejadme un comentario, lo que os apetezca. Así que... Nada más. Sed buenos. Nos vemos, gente. Vamos a jugar. Tus problemas déjalos para disfrutar. Ven a jugar con SAT. Esto está fatal. No me quiero aburrir más. No lo pienses más. Ven a jugar con SAT. Ven a jugar con SAT. ¡Ven a jugar con SAT! Voy a jugar con SAT. Entonces, concealer. Aún sí, veo un accident. Cinta. Se ledinan es depends. Sonido.